Vamos a hablar de Carlos Loret de Mola, porque ahora salió a relucir la corrupción de este personaje, salió a relucir lo mentiroso que es. ¿Necesita Carlos Loret de Mola ser investigado? ¿Es posible que un periodista de la talla de Carlos Loret de Mola pueda ser investigado? Todos estos temas los vamos a abordar, porque resulta que Laura Barranco, esta periodista cercana a Loret de Mola, lo desmiente y dice, sí, efectivamente, Carlos Loret de Mola sí estaba inventando novelas, sí estaba ayudando a Genaro García Luna, y pues bueno, en trece ocasiones le dijeron a Loret de Mola que parara ya, sí, sí, el nueve de diciembre del dos mil cinco, en medio de un gran despliegue mediático en Televisa, de miles de televidentes, fueron testigos de la captura en vivo, sí, de la francesa Florence Cacés y su pareja sentimental Israel Vallarta, presuntos integrantes de la banda de secuestradores en los Zodíaco. Meses después se supo que fue un montaje orquestado por la extinta AFI, a cargo de Genaro García Luna, con la participación de la televisora. Aquí vemos cómo está involucrado tanto Emilio Azcárraga, tanto Carlos Loret de Mola, y que obviamente hay un pago para hacer este tipo de montajes, porque de gratis no creo que alguien trabaje. Pues mira, yo te hago una pregunta, a ver, tú y yo somos comunicadores, ¿no? Bueno, si tú das a conocer una mala noticia, bueno, perdón, mejor dicho, una noticia montada, pues como ¿por qué te amparas, no? O sea, ¿para qué te vas a amparar si resulta que no eres mentiroso? Y eso es lo que acaba de hacer Loret de Mola, amparándose ahorita, porque no olvidemos que ya salió la mayoría de la gente que estaban en esa producción a decir que todo fue montado. O sea, imagínate que el propio reportero, Pablo Reina, se llama, que por cierto está exiliado de Televisa, pues ya salió a decir que él fue testigo de cómo estaban golpeando a este Israel Vallarta en vivo. Y si tú ves los videos de ese entonces, tú puedes ver ahí una mano donde incluso Israel Vallarta dice, ay, es que me están apretando, ay, es que me están golpeando, y era este Luis Cárdenas Palomino. ¿Te acuerdas que yo te comenté en el otro canal de Luis Cárdenas Palomino, de la mano derecha de Genaro García Luna? Bueno, pues él fue el que lo torturó en vivo y eso lo permitió Loret de Mola. Pues, o sea, dice, ay, es que yo no sabía de este montaje. Y después de todo este gran show mediático, recuerden que también salió a desmentirlo en la propia televisora, en su programa estelar, Matutino, que era Primero Noticias, y dijo, sí, admitió que esto sí había sido un montaje, pero que él no tenía nada que ver. Ay, pobrecito, cómo sufro, porque yo nada más soy un simple empleado. Pero aquí lo interesante en el tema Florenz Casés es como Laura Barranco está sacando todos estos trapitos al sol y legalmente, como tú dices, se ampara porque el miedo no anda en burro. O bueno, el miedo sí anda en Loret de Mola. Entonces, vemos como Laura Barranco lo desmiente. Yo te dije 13 veces que ya le pararás a tu desmane. A tu show. A tu show, pero seguiste con la rosa de Guadalupe y pues ni modos. Pero procede judicialmente esta investigación en contra de Carlos Loret de Mola. ¿Cómo ves desde tu perspectiva el panorama para este pseudo periodista que se para en el cuello diciendo que son periodistas y nosotros no? Oficiales. Su título de ellos es que son periodistas oficiales porque trabajan para los consorcios televisivos muy amplios. Pero déjame decirte una cosa, mi querido Iber. Hay dos máximas en el periodismo que creo que aplican muy bien para ti, para mí y para los demás comunicadores que son independientes. Uno es hablar con la verdad y dos es desmentir el amarillismo de los demás medios de comunicación. Y eso que hizo Carlos Loret de Mola con Florán Cacés y con Israel Vallarta fue hacer un amarillismo total, crear víctimas. Y yo te pregunto, mi querido Iber, ¿alguna vez supiste que Genaro García Luna creó un programa de recompensas? Que era donde si tú denunciabas a los secuestradores te daban hasta 15 millones de pesos, pues déjeme malpensar, déjeme malviajarme, como dicen por ahí. Pues no crees tú que este caso lo hayan creado para cobrar esa recompensa y se haya llevado 15 milloncitos de pesos, Carlos Loret de Mola. Pues sí, es que estos tipos, o sea, no sacian su set de dinero, siempre quieren más y más dinero. El problema radica aquí en que Genaro García Luna quería levantar a toda costa su imagen, esa es la verdad. En la serie El Chapo podemos ver un poco de la personalidad de este personaje cuando es interpretado por este personaje, válgame la redundancia, Conrado Sol, ¿no? El fin de Genaro García Luna quería ser presidente de la república, ¿no? Así se relata, así está escrito, ¿no? Sí, después de Carlos, de este Juan Camilo Muriño, pues él era el segundo amante que le quedaba a Peña Nieto, perdón, a este Calderón. Sí, 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 porque también hay que mencionar esto, que es homosexual, pero bueno, no nos vamos a meter en eso ahorita, en ese aspecto, pero lo cierto es que se le salió todo de las manos con la guerra contra el narco, ¿no? Entonces, es ahí cuando llega Peña Nieto y renuncia a este sueño guajiro porque se salió de control y sí, la sociedad iba a empezar a reclamar, pero ojo, cuando hace poco entrevistamos a las personas ahí en México, muchísimas personas ignoraban por completo quién era Genaro García Luna, ¿por qué? Porque vemos la mano negra mediática de los medios de comunicación, no le daban la importancia que deberían a este personaje, no lo nombraban mucho porque querían levantar su imagen, les estaba soltando un billete. ¿Qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy? Yo no voy a pagar para que hablen bonito de mí. Y eso le duele a Loret de Mola y le duele que ahora pues va a tener que enfrentar la justicia. ¿Tú cómo lo es? Pues sí, le duele a esos comunicadores chayoteros de que ya no van a recibir ese dinero, porque yo me pregunto cuánta lana recibían por no hablar de Genaro García Luna, por no hablar de Luis Cárdenas Palominos, por no hablar de muchos políticos que eran de primera línea, porque yo no estoy hablando del jefe de la policía de allá del rancho de Orizaba, Veracruz, que nadie lo conoce. Estoy hablando del secretario de Seguridad Pública Nacional, que nada se movía de seguridad sin él, sin que él lo supiera, y dos, pues nada se movía sin que el presidente lo supiera, porque también Calderón cuando saca esa carta que dice ay, es que yo no sé lo que hacía mi secretario, o eres inecto o eres un pendejo, discúlpame la palabra, ¿eh? Pues sí, o sea, la verdad es que Calderón, tanto Calderón como Carlos Lórez de Mola, sí están temblando de miedo y se están haciendo tontos solos, y piensan que el pueblo mexicano es tonto, ¿no? Eso es lo interesante en esta parte. El mexicano promedio creo que estaría muy contento de que se llevara a juicio a Carlos Lórez de Mola, que por cierto, que por cierto, como detalle interesante, como este punto interesante a destacar, vamos a mencionar que Carlos Lórez de Mola en una columna pasada dijo que el presidente usaba tanto la Unidad de Inteligencia Financiera como la Secretaría de Función Pública para callar a sus adversarios. ¿Será acaso que él ya tenía conocimiento de estas denuncias en su contra? No, yo creo que este cabrón de Carlos Lórez de Mola piensa que este nuevo gobierno actúa como actuaban antes, que sí utilizaban la Unidad de Inteligencia Financiera, porque no olvidemos que Santiago Nieto fue funcionario con Enrique Peña Nieto, pero lo corrieron precisamente porque él estaba dando a conocer todas las corruptelas de esos gobiernos anteriores, y lo corrieron indiscriminadamente, lo intentaron acabar a Santiago Nieto, pero pues bueno, como dice el presidente, no le mancharon ni una pluma al ganso, y pues bueno, yo creo que Carlos Lórez de Mola tenía conocimiento de que así actuaban antes, y piensa que ahorita están actuando igual, pero ¿qué crees, Carlos Lórez de Mola? Que aguas, si Santiago Nieto te investiga, aguas con tus cuentitas que tú tienes en todo el mundo, porque sí vas a ir al bote y no va a haber amparo que te ampare. No, no, y esperemos que no, yo veo un gran concluyo para cerrar este programa, con que definitivamente está temblando de miedo, definitivamente Carlos Lórez de Mola es un mentiroso, una vez más queda evidenciado la corrupción dentro de esta televisora, por eso aunque el presidente diga, no es que, no sé por qué la gente odia a Televisa, pues precisamente es por esto, por este tipo de tratos, más que nada la intención de pensar que el pueblo es estúpido, y disculpen por la palabra, porque eso es lo que pensaban los chayoteros del mexicano promedio, que somos tontos, y la verdad es que aquí estamos desmintiendo todo lo que están diciendo, y ahora que enfrenten la justicia, pues no es venganza del presidente, simplemente estás recibiendo lo que sembraste durante años, ¿qué sembraste? Pues odio, mentiras, falsedad, y ahora le toca enfrentar la justicia, tanto a Genaro García Luna como a este chayotero. Oye, por último, este mi querido Iber, esto no es venganza, es justicia para el pueblo, con esto concluyo, no es venganza del presidente, es justicia para el pueblo, por todas las chingaderas que le hicieron esos comunicadores amarillistas, esos periodistas amarillistas, y esos políticos corruptos, para todo el daño que le hicieron a nuestro querido país. Sí, mi estimado Ramón, ellos nunca, nunca pensaron que el pueblo se levantaría, que levantaría la voz, que formaríamos parte de la 4T, es aquí donde los medios se muestran molestos, porque ellos piensan, ellos quieren que el pueblo no opine, ellos quieren que el pueblo sea sumiso, para así hacer con ellos lo que quieran, pues no, se acabó, fíjate que se acabó Carlos Lórez de Mola, él puede decir misa, pero la realidad es que el gobierno va viento en popa, este gobierno va viento en popa, el barco de la 4T sigue avanzando, le duela quien le duela, y los corruptos siguen cayendo. Así es, pues les mando un saludo a todos los escuchas, y que estuvieron con nosotros en el programa, muchísimas gracias por esta primera transmisión de Contrapeso Digital, y vamos para adelante, y vamos por los primeros, no, yo creo que los primeros 100 mil suscriptores, mi querido Iber. Ahorita somos 3,490, pero ahí vamos, avanzando, que sigan ladrando, seguimos avanzando, gracias mi estimado Ramón, que nos reportó desde la Ciudad de México, aquí en vivo, aquí en directo, trayendo la exclusiva, pues increíble mi estimado Ramón, muchísimas gracias, te agradezco. Muchísimas gracias, y vámonos por un cafecito, porque está haciendo mucho frío aquí en la Ciudad de México. Provecho. Buenas tardes, buenos días. Provecho. Gracias. Bye.